Mientras tanto en la localidad de vecina de Teodelina se estaba disputando, se estaba desarrollando lo que es la elección reina del balneario del Edén. Una elección que bueno ya es bastante clásica acá en la zona, donde va muchísima gente de Bernardo Tuerto y obviamente muchísima gente de la zona. En este caso bueno justamente ganó una cordobesa y donde estuvieron participando también algunas amigas nuestras. Le mandamos un saludo muy grande a Antonella Yane y le mandamos también un saludo muy grande a Karen Quintana y a su hermana bueno que también estuvieron acá presentes en Happy Hour. Así que vamos a ver las imágenes de cómo se estuvo realizando este desfile elección reina del balneario El Edén. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!